Si pensabas que te iba a extrañar estás equivocada Tú te fuiste sin decir adiós de la noche a la mañana Pensaste que te estaría esperando Pero ya lo ves mujer, ni te he extrañado Hace tiempo no sentía nada cuando aún estabas Con decirte que abría los ojos cuando me besabas Fingir pa' qué, un amor sin remedio Y como dicen vamos de paso pa' qué perder tiempo Mujer de paso, que has ganado ese título Mujer de paso, de amor sin compromisos Mujer de paso, como la sabes Como último sin vela, sin rumbo pico que va por los mares Mujer de paso, que has ganado ese título Mujer de paso, de amor sin compromisos Mujer de paso, ya no me busques Sigue tu rumbo que tú para mí ya no existes Hasta tiempo no sentía nada cuando aún estabas Con decirte, con decirte que abría los ojos cuando me besabas Fingir pa' qué, un amor sin remedio Y como dicen vamos de paso, pa' qué perder tiempo Mujer de paso, que has ganado ese título Mujer de paso, de amor sin compromisos Mujer de paso, de amor sin compromisos Mujer de paso, ya no me busques Mujer de paso, que has ganado ese título Mujer de paso, de amor sin compromisos Mujer de paso, ya no me busques 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 Gracias.